El Paso, Texas, fue testigo del éxito fuera de serie de El Regreso de RBD. RBD finalmente se reencontró con sus fanáticos el pasado viernes en el arranque de su gira en El Paso, Texas, en donde el empaneando fue testigo de la RBD manía en toda su expresión. Fue en punto de las 8.45 de la noche cuando en un impresionante y enorme escenario, Anaí, Dulce, Maite, Christopher y Christian aparecieron volando sobre una imponente plataforma. Dando inicio al tan esperado concierto. Emocionados por el recibimiento del público, los chicos de RBD compartieron algunas palabras con los presentes. Esto es difícil de explicar lo que estamos sintiendo en estos momentos. Nadie nos creía, pero no lo vean bien. Lo sabemos, hay millones de corazones que han sido parte de este ser rebelde turno. Por cierto que el estadio en el que se presentó la agrupación abrió sus puertas dos horas antes del concierto y poco a poco se fue llenando con fans que para hacerle los honores a su grupo favorito llegaron ataviados a su estilo. Entre ellos, Carla Díaz de JNS, quien acudió vestida como Mia Colucci, el personaje de Anaí. Con una impresionante explosión de fuegos artificiales y ataviados con sus icónicos uniformes, después de más de dos horas de concierto, RBD se despidió del Paso, Texas. Este domingo, la gira continuó en Houston, donde Anaí impresionó al cantar el tema Sálvame por todo lo alto. Para Ventaneando, Ricardo Manjarres. Y nosotros hablamos con Anaí después del concierto, porque esperamos a que saliera del hotel y le preguntamos obviamente qué pasó con la lesión que tiene en el oído, la perforación de tímpano que sufrió cuando le estaban haciendo los audífonos a ella especialmente y nos contestó en este momento. Qué horrible accidente. Terrible. Tras el triunfal concierto que RBD dio en el Paso, Texas, Anaí habló en exclusiva con Ventaneando sobre cómo pudo lidiar durante el show con la perforación del tímpano que sufrió el pasado mes de junio. Ay, no oigo nada. Ayer la sufrí mucho. Se notó mucho, ¿verdad? Que estaba... No, hombre, guapa, guapa. Pero es que mira, cuando me pongo el monitor, no oigo nada y el otro día me sangro otra vez. Cuando me lo quito, oigo, gracias a Dios, los gritos. Entonces no oigo la música. Entonces no me puedo afinar, según yo no sé si estoy cantando bien. Antes de partir a Houston para el siguiente concierto, Anaí atendió a unos fanáticos que la esperaban afuera del hotel, aunque su pequeño hijo Manuel de plano le robó los reflectores. Hola, ¿cómo es esto? Hola. Manu, son tus fans. ¿Qué opinas? Hola, mis fans. Hola, mis fans. Oigan, vean que son fans de Manu. ¿Van que son fans de Manu? Mira, te quieres mucho, mi amor. Dejame conmigo. ¿Mamá, están mis fans allá afuera? Claro. Y no cabe duda que para Anaí la familia lo es todo, pues en las primeras filas del concierto captamos a su esposo Manuel Velasco, con quien interactuó en la canción Un poco de tu amor. También estaban ahí sus padres, Enrique Puente y Marichelo Portilla. ¡Feliz! ¡Qué emocionante! ¡Qué orgullo! ¿Cómo le... ¿Cómo van a toda la gira? No a todas, pero... ¡Ah! ¡Se perdieron! ¿Qué esperan del show? Porque es una gira extensa. ¡Máquina a ver! Los padres de Cristian Chávez también se hicieron presentes. Para él es algo, pero es un sueño también, es una vida. Y fue cuando Cristian entonó el tema I Wanna Be The Rain, que doña Olivia lo acompañó a todo pulmón desde su lugar. Pero tras el mensaje de aceptación que Cristian dedicó a la comunidad gay, sus padres rompieron en llanto. ¡Ama a los padres! ¡Siempre! ¡Ama a tus hijos! ¡Vamos, Cristian! Para Ventaneando, con información de Enrique Carvajal. Es un placer recibir a Erick Rubín en Ventaneando. ¡Bienvenido, mi querido Erick! ¡Un gustazo! Oye, yo creí que ibas a llegar bailando algo de vaselina. Sí, yo también. Y el ambiente entre Andrea y tú, dentro del teatro, es como afuera. Entro y fuera, la verdad es que nos llevamos muy bien, nos amamos. Eso es innegable, indudable. Tenemos una gran relación. Pues es que, ¿cómo no con ese par de hijas? ¿Cuántos años ya llevan de relación? ¡23! ¡No, bueno! ¿Las hijas cómo están? Tenemos que repetir. Pues muy bien, las niñas muy bien, muy contentas, realizadas. Ajá. Es la primicia porque, bueno, no lo habíamos querido platicar, pero básicamente ya está... Estamos firmando la próxima semana, que firmamos a Mía con Rimas. ¡Guau! Que es la disquera donde está firmado Bad Bunny. Primicia, mentaneando. ¡Guau! Estamos muy emocionados porque llevamos ya casi tres años y cacho trabajando en este disco. Mía está como coautora. ¡Guau! ¡Qué talento! Canta divino, baila divino y ahora compone. Pues la verdad es que sí, desde muy pequeña las dos componen. Nina también tiene ahí su material. Oye, Erick, ¿y vive solo? No, todavía... ¡Ay! ¡No! ¡No! Todavía no. No me digas que sigues viviendo ahí. Me gusta porque están rompiendo el molde. Sí. ¿No? Se separaron, pero siguen juntos. Es que además fueron sucediendo varias cosas. ¿Y tienes hora de llegada? Tengo hora de llegar. Tenemos una gran relación, en verdad. Pero cada quien en su... A ver, a ver. En verdad que... Porque oímos tantas historias de terror, ¿no? En donde las separaciones se le pasan muy mal. La verdad, no, o sea... Pero una pregunta. Sí. ¿Cada quien en su recámara? No. ¡Ah, qué la! No, no, no. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo funciona? Oye, oye, ¿y duerme en espalda con espalda? No. ¿Cucharita? ¿Eh? ¿Cucharita? También se hace frío, ¿por qué no? O una cortinita en medio, ¿no? De la casa. No, al contrario. Guiombo. No es una... La sugerencia es la separación. Sí. Y ahorita, bueno, pues lo primero, la verdad, lo más complicado, pues era la parte pública, ¿no? La verdad, sí nos pesaba, ¿no? ¡Ay, claro! Porque por más que digan, pues, ¿para qué dijeron? No, era algo que... Además, nosotros siempre hemos sido muy transparentes con eso. Tengo que hacer el ejercicio de salirme para ver lo que habíamos dicho siempre. ¡Qué difícil, oye! Pero y si no lo das, no pasa nada, ¿no? Tampoco. No, pero creo que sí lo tenemos que hacer porque nos hemos dado cuenta de muchas cosas nada más al tomar la decisión, en verdad. Pero si tú tienes ganas de repente de salir con otra mujer, ¿sales? Pues sí. La verdad, no ha habido una cabeza para eso. No hay interés por parte de ninguno de los dos. Ahorita. Ahorita. La verdad es que ahorita... Es muy reciente y son muchos años. No, yo sé, pero... Es un vínculo que hay que ir... Bueno, vendrá después el que yo viva en otro... O sea, que además ya estamos a cinco, cuatro, tres, dos. O sea, que es que la próxima semana... Es más, de aquí se va a un departamento. Y entonces, a ver, un departamento, no, pero este no está padre, pero no sé qué, pero algo que esté cerca. Y seguro ella te acompaña para que vean... No, a ver, me sugiere y a ver... En verdad, o sea... Separación en la mente de la pareja, o sea, ya no somos pareja, somos amigos, es muy complicado. Pero es que no son amigos. Pues sí, somos... Pero son... Yo creo que son más que amigos. Sin duda. Amigos con derechos. Sin duda, es... ¿Perdón? Amigos con derechos. Pues no, o sea... ¿Cómo? O sea... O sea, no. O sea, sí, o sea, no. O sea, nos vemos viajando juntos. Y entonces para siempre. Claro, no paras. No, porque... Pues porque ya no quieren vivir juntos como pareja. No, hay una parte de la pareja que queremos ver si podemos rescatar. Y para eso necesitamos tener esta separación. Claro. Porque todo lo demás está perfecto. Esa separación que todavía no se ha dado. Es una separación que se ha dado, pero no de manera física, porque de todos modos la otra es que va a pasar, es que yo voy a seguir yendo a comer a la casa. O sea, ahí está mi estudio. O sea, nos vamos a seguir viendo diario. Voy a lo mejor a dormir en otro lugar. Estamos dispuestos a esto. ¿Y las niñas qué dicen? ¿Cómo lo han tomado? Las niñas, imagínate, la verdad es que son las más alivianadas y las más tranquilas y agradecidas que llevemos esto de esta forma. En paz. Porque para ellas la verdad es que no están sufriendo ningún... Exacto. Nada malo, ¿no? O sea, todo en la monía, todo en buena onda. No sufre ninguna mala relación entre ustedes. Y además es una lección de vida como mujeres. O sea, a final de cuentas, eso no nos lo... Bueno, no se enseña como... No, 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 se ve. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a montañar. Ventaneando, 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 ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a montañar.